Amigos, Jolinesports, llegó la previa del Super Bowl número 55. Como dicen, en Yucatán, México, se nos gastó la NFL. Y sí, nos queda un juego, pero bueno, no se preocupen, porque ya saben, aquí en Jolinesports no somos solo NFL, somos todos los deportes. Y bueno, el domingo también representa lo que podría ser el último día antes del primer Grand Slam del año de tenis. Y bueno, también es la semifinal del Mundial de Clubes. Y, ¿por qué no? Podrían ser las finales de la ATP Cup. Ah, y también, en Premier League tenemos un partidazo, Liverpool-Manchester City. Así es que bueno, ya no tenemos una jornada completa de NFL. Se van a extrañar muchos meses esos domingos completos. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a otros deportes. Mientras tanto, a disfrutar de un juego lleno de historias, lleno de detalles, lleno de situaciones que ya lo hemos platicado, ¿no? En otros videos en el que le hicimos a Tom Brady y en el que hicimos respecto a todo lo que hace este Super Bowl diferente, ¿no? Estamos en la antesala, como ya se ha dicho en todos los medios de comunicación, de un evento único con el pasado, el presente y el futuro chocando en un enfrentamiento tremendo, donde el resultado, evidentemente, al ganador le va a tener un premio impresionante. O sea, de verdad, hay un pedazo de historia en juego aquí tan grande que bueno, pocas veces, pocas veces los corebacks se juegan algo tan grande en un Super Bowl. Y yo creo que ya con eso, además de que es la primera vez que un equipo lo juega en casa y el año de la pandemia, simplemente ya por eso va a ser un supertazón que vamos a recordar por siempre. Ya se dijo, ¿no? Es como si se enfrentara Michael Jordan con LeBron James o Pelé con Messi o con Cristiano Ronaldo, ¿no? Definitivamente estamos ante una de las historias más bellas del deporte. Y bueno, con Tom Brady de protagonista como el coreback titular de los Tampa Bay Buccaneers y Patrick Mahomes, la amenaza más grande a la leyenda del GOAT de la NFL en un partidazo, ¿eh? Para mí, digo, ya sé que parezco disco rayado, pero perdón, es el modo pandemia y no puede haber otro. Esto está 50-50 y por eso les he preparado 5 argumentos claros que hacen a los Chips favoritos, pero también 5 argumentos clarísimos que también le dan a los Bucks de Brady el favoritismo en este Super Bowl 55. No se los pierdan, esta es la previa de All in Sports. También, recuerden, 5 picks, ¿eh? Hoy vamos con todo, ¿eh? Aquí están, la previa, el análisis y 5 picks al estilo All in Sports. Y arrancamos con los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Un equipazo. ¿Cómo no va a tener desde un principio por las apuestas 3 puntos? Bueno, de hecho, arrancó la línea con 3.5 de ventaja ya hoy en día. También por eso quise esperar hasta hoy, hacer la previa, ya más avanzado. También ya sabiendo quién sí juega, quién no juega, cómo van los equipos, que pues casi van completos. Hasta Antonio Brown está ya disponible para los Bucks. Así es que, bueno, línea está a 3 puntos a favor de los Kansas City Chiefs. Entonces, el over-under es 56 puntos, muy elevado, ¿eh? Recordemos que en el partido de temporada regular fueron 51 puntos, 24-27 el triunfo de Kansas City Chiefs. Que, bueno, Bucks ahí se quedó muy cerca de la remontada, pero le costó mucho trabajo regresar a un primer medio espectacular de Mahomes y Tyrant Hill. Así es que, bueno, estos Kansas City Chiefs, impresionante. El punto número 5, donde definitivamente hay un argumento claro que los hace un candidato definitivo para poderse llevar el Vince Lombardi. Son el campeón defensor. Es un equipo que cambió muy poco, que es casi el mismo plantel que hace un año tuvo una remontada espectacular ante los 49ers. Es un equipo con muy buen coacheo. Andy Reid es un crack. O sea que tienen toda la experiencia para enfrentarse a cualquier situación y poderle hacer frente, ¿no? Ya estuvieron a punto de perder el pasado. Ya no hay nada. Después también de lo que mostró Brady con aquel remontón contra los Atlanta Falcons. Todo puede pasar en la NFL, ¿no? Quedó claro. Y más si tienes un brazo y unas piernas como las de Patrick Mahomes y un equipo tan impresionante como Kelsey, Hill, ¿no? Los corredores Edwards, Le'Veon Bell, Watkins también, ¿no? Así es que, bueno, en cualquier momento y ante cualquier circunstancia, el campeón está para responder. Y eso lo hace favorito a Kansas City. Después nos vamos a ir con el punto número 4. No hay lleno en el estadio. ¿Se imaginan lo que hubiera sido el estadio de los Buccaneers lleno en otras condiciones? Pues totalmente, mucho más a favor de los Tampa Bay Buccaneers. Pero bueno, en esta ocasión habrá 25 mil aficionados. Y eso sin duda juega a favor de los Kansas City Chiefs. Quienes además han estado dos semanas plácidamente en su casa preparando el partido, ¿eh? Ellos creo que llegan mañana en la noche o el sábado directo a jugar. No hay ningún problema. Así es que esa es una gran ventaja. Así como obviamente ya platicaremos de los Bucs. Así es que, bueno, en el número 4, otro argumento que hace favorito a los Chiefs es saber que no van a jugar con un estadio lleno. Eso aligera todo. Porque ya saben, ¿eh? Ya se los hemos platicado muchas veces. Este año el factor localía en la NFL se perdió. Así es que, bueno, después nos vamos con el punto número 3. De hecho, hay que decirles, ¿eh? Coincidencias. En el punto número 3 y en el punto número 1 coinciden ambos equipos en sus proyecciones. Bueno, en estas proyecciones que les estamos haciendo. Punto número 3. La gran ofensiva del conjunto de Mahomes. Liderada por este coreback. Que bueno, ¿qué más podemos decir que no hemos dicho de este fenómeno, ¿no? De este espectáculo, verlo cómo sale de todas las situaciones y logra lanzar los pases. Es impresionante, Mahomes, la verdad. Uno de esos atletas que siempre te gusta ver. Es la mejor ofensiva en yardas totales. En yardas por pase, ¿no? Este, tuvo 6.800 yardas. Casi 500 yardas más que la ofensiva de Tom Brady. Eso sí, 53 touchdowns. 5 menos que el conjunto de los Bucks. Ese es el enfrentamiento entre también dos grandes ofensivas, ¿no? Por eso les digo que ambas coinciden en ese tercer punto, ¿no? Definitivamente estamos ante un equipo de Kansas City. Que bueno, ya lo hemos visto jugarse en cuarta. En cualquier situación van y son un equipo peligrosísimo. Así es que, sin duda, ese es otro argumento que hace muy favoritos a los Kansas City Chiefs. Después, el punto número 2. Punto importantísimo, ¿eh? El señor Andy Reid. Un coach extraordinario, ofensivo, espectacular. Los jugadores hablan de él maravillas. Lo tachan de un padre, de un tipo increíble. A mí es un cuate que me gusta mucho porque siempre propone, siempre va, ¿no? No tiene medias tintas. Lo vimos contra los cafés de Cleveland, ¿no? Sin su book insignia, con Mahomes lesionado. Cómo se la juega y cómo va. Así es que, definitivamente, el factor Andy Reid, en número 2, hace potencialmente peligrosos a los Kansas City Chiefs para convertirse en el siguiente bicampeón de la NFL. Porque recuerden que desde el 2003-2004, cuando Tom Brady logró aquel primer bicampeonato con los Pats, no ha habido otro, ¿eh? Desde entonces, no hay un equipo que logre ganar dos títulos de forma consecutiva. Así es que, bueno. Y el punto número 1 y el más importante, definitivamente, Patrick Mahomes. El quarterback, este crack, este tipo impresionante, ¿no? Si hay algo que, obviamente, distingue a Patrick Mahomes y a Patrick Brady, es el ADN ganador. Son dos tipos perfectamente entendidos de tú a tú con la victoria. La única derrota de Patrick Mahomes en postemporada fue a manos de Tom Brady en aquella final de campeonato impresionante que fue un toma y daca de pesos completos espectacular. Así es que, definitivamente, el factor Mahomes es, sin duda, el factor principal que hace a los Kansas City Chiefs favoritos a ganar este Super Bowl. Y ahora hablemos de los Tampa Bay Buccaneers y los cinco argumentos que también los hacen un claro favorito a ganar este Super Bowl. Arranquemos con el número 5. Así es, juegan en casa. Ya lo dijo Gronkowski, el tres veces campeón del Super Bowl. Es una maravilla estar aquí y saber que toda tu gente está a tu alrededor y no tienes problema de saber dónde están. Es una cosa increíble poder entrenar saliendo desde tu casa. Y bueno, es evidente que, sin duda, va a ser una ventaja para ellos conocer el estadio a la perfección. En fin, todo. Ya sabemos que, obviamente, el estadio no va a poder utilizar las amenidades del barco pirata y todo esto. Pero, definitivamente, el hecho de que los jugadores tengan un total entendimiento del entorno en una situación donde, obviamente, algo tan grande en juego como una victoria de Super Bowl, pues, obviamente, te da ventaja, ¿no? Porque siempre cuando conoces el terreno, llevas ventaja sobre el rival, ¿no? Así es como el rival, pues, también lleva ventaja de que esta vez no habrá un estadio lleno, como lo comentábamos, ¿no? Así es que, bueno, después nos damos con el punto número 4. En zona roja, Tom Brady, ¿sabían este dato? En esta temporada no ha tenido una sola intercepción. Cuando Tom Brady ha llegado a zona roja, tiene 36 touchdowns y 0 intercepciones. No es solo que el señor esté jugando en su más alto nivel, haciéndole 30 puntos a Green Bay, a Santos también, va y le gana a Washington. Por cierto, es el primer coreback en la historia que va a enfrentar a tres MVP de un Super Bowl en una postemporada. Rodgers, Breeze y ahora que enfrenta a Mahomes. Mahomes, impresionante, ¿no? También va a ser el primero que va a enfrentar a un cuarto coreback campeón de un Super Bowl. Impactante. Ya enfrentó a Kurt Warner, ya enfrentó a Russell Wilson, enfrentó a Eli Manning, que le ganó dos veces. Y, bueno, ahora va a enfrentar a Patrick Mahomes, que el año pasado fue campeón. De esas estadísticas que hacen de Brady un animal. Y, bueno, definitivamente, cómo no poner este dato de no solo la certeza con la que está jugando Brady en la hora cero, eso te hace en otra dimensión. Así es que, bueno, punto número cuatro del conjunto de los Bucks. Y, como ya les decía, en el punto número tres coincide la ofensiva. Ni crean que es por mucho diferente la ofensiva de los Bucks a la de los Chips. Son muy poderosas ambas. De hecho, como les comentaba, solo hay casi 500 yardas de diferencia. 600, 6300 tiene Bucks con 58 touchdowns. Así es que va a ser un partidazo. Evans, Godwin, Brown. Brown juega, por cierto, ya se los comentábamos. Gronk, ¿no? Y Jones y Fournette, ¿no? Que, la verdad, han estado muy, muy bien últimamente corriendo. Así es que no es para nada un equipo que no tenga una ofensiva a la altura de lo que Mahomes representa con todo su equipo, ¿no? Así es que por eso también en el número tres es la ofensiva de los Bucks. Y después, en el número dos, definitivamente, una de las mejores defensivas de la NFL, la defensiva de los Bucks, que en la postemporada ha estado enorme. Tres fumbles y cinco intercepciones. Impresionante el trabajo, no solo deteniendo a las ofensivas rivales, sino también recuperando balones para que entonces Tom Brady en zona cero, ¡pum! ¡pum! Mate a todos, ¿no? Definitivamente, la defensiva le da un plus. Así como la ofensiva de Kansas tiene varios rubros en los primeros lugares, también la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers tiene, por ejemplo, es la mejor contra la carrera, ¿no?, de toda la NFL, es la octava contra los puntos, ¿no?, y también la novena contra, este, las yardas totales. Es una unidad que le permitió a Brady tener tres intercepciones en el partido contra Green Bay, y no importó, ¿eh? Así es, el equipo es una unidad y al final sacaron el resultado. Ni porque Rodgers tuvo, en ese sentido, mejores números que Brady, al final no importó. El ganador fue Tom Brady. Y bueno, después, el número uno, el factor uno, que sí, como les dije, así como coincidió en el conjunto de los chips, evidentemente, cuando tienes a un hombre que busca ganar su séptimo Super Bowl, tienes muchas oportunidades de ganar, ¿no? Tienes a un tipo que sabe enfrentar todas las circunstancias, que puede tener un Super Bowl de más de 500 yardas y perderlo, como sucedió contra Eagles, o, bueno, contra Giants, que también lo pierde de forma increíble. Pero cuando tú tienes un Tom Brady que es capaz de remontar un 28-3, cuando tienes un Tom Brady que es capaz de llevarte contra Seattle y poner a tu equipo ahí, a merced de una intercepción, pero porque tuviste también una gran actuación, siempre sabes que vas a tener el respaldo. ¿Tenía cuántos años este Tampa Bay Buccaneers de no calificar a los playoffs? Hoy están todos sus jugadores prendidos de un líder como Thomas Edward Patrick Brady. Hoy por hoy, el más grande jugador de fútbol americano, el más ganador, el más impresionante, y quien sin duda se encuentra a las puertas de un paraíso total, donde muy pocos deportistas en el mundo han llegado. Y aquí están los picks de All In Sports para este Super Bowl número 55. Vamos a arrancar con el over de 24.5 en menos, 143 para los Tampa Bay Buccaneers. Definitivamente yo creo que va a ser un partido de puntos por ambos equipos. No sé si se cumpla la media de 56, la veo elevada. Ya ven el partido de la temporada regular, fue 24-27. Pero bueno, Buccaneers juega en casa, es el Super Bowl, o sea, definitivamente yo veo a los dos equipos cubriendo su cuota de over. Así es que me gusta primero este over de 24.5 de los Bucs. Y luego también me gusta el over, pero de los Kansas City Chiefs, en 27.5 puntos totales para Kansas. También yo creo que definitivamente, a pesar de la gran defensiva de los Bucs, que también, ojo, Kansas también tiene bastante buena defensiva. No solo Pierpol y So y Barrett y David y White son muy buenos. También del otro lado hay muy buenos defensivos, así es que no es tampoco una mala defensa. Pero sí creo que al final las ofensivas son mucho más poderosas y por eso veo haciéndose los overs. También veo una apuesta increíble. ¿Cómo ven? Dos goles de campo de Tampa Bay Buccaneers en menos 125. ¿No les gusta ese momio? Está extraordinario, ¿no? Con Sukov, que es tan bueno. Es un muy buen pateador, muy confiable. Definitivamente no veo por qué no puedan tener más de dos goles de campo los Tampa Bay Buccaneers. Así es que bueno. Después, también una apuesta que también me parece increíble. 2.5 touchdowns para Buccaneers en menos 182. También me parece súper, súper tendencia. Definitivamente, o sea, como les digo, el que quiera ganar este partido va a tener que hacer bastantes puntos. Así es que definitivamente también nos gusta mucho esa apuesta. Y la última. Una apuesta que tenía que ver con Patrick Mahomes. A ver, señores. Patrick Mahomes tiene ya más partidos de playoff con tres touchdowns o más que muchas leyendas de la NFL. O sea, tremendo. Y Mahomes tiene 25 años. O sea, por eso es tan grave la amenaza. Por eso es tan importante si Brady gana y se vuelve a poner a seis de distancia o si Mahomes gana y se pone a tan solo cuatro de distancia con tantos años por recorrer. Pero bueno, también nunca sabemos. Ya vimos la conmoción hace 15 días ante Cleveland. Cleveland, todo puede pasar en el deporte. Esto es deporte y hay que hacerlo y hay que ganarlo. Impresionante lo de Brady, ¿no? O sea, Brady tiene dos carreras. Una del 2000 al 2010, donde le alcanza para hacer Salón de la Fama con tres anillos de Super Bowl. Y luego del 2010 al 2020, donde también tiene tres anillos de Super Bowl y le alcanza para también tener otra carrera de Salón de la Fama. Es impactante lo que estamos por vivir, señores. A frotarse las manos. Tres pases de touchdown para Patrick Mahomes. Sin duda, yo sí lo veo haciendo tres pases o más de touchdown en menos 167. Me gusta mucho también esa apuesta. Definitivamente, gane o pierda Kansas. Yo sí lo veo haciéndola. Así es que bueno, ustedes ya saben que mi corazón está con Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers. Es muy difícil. Está muy parejo todo. Por muy poquito es aventajado Kansas City Chiefs, vamos a ver. Es un gran supertazón. Como lo hemos dicho hasta el cansancio, ya ganamos. Los aficionados al fútbol americano estamos de fiesta porque estamos por vivir uno de los episodios más grandes en la historia de la NFL. Les mando un fuerte abrazo a ustedes. Díganos quién va a ser el campeón del Super Bowl número 55. Recuerden, su interacción es valiosísima para nosotros y nos va a encantar responderles. Cuídense mucho. Les mandamos un fuerte abrazo. Les recordamos, OnySports es tu mejor jugada para apostar. Nos vemos la próxima.